Si la eternidad existe O si solo crees lo que ves Al final el resultado sigue siendo ya Porque vives aquí Dale valor a lo que tienes Amalo, cuídalo Porque todo está en tus manos El cielo está llorando Tienes miedo, la tierra está peinando Tienes miedo, la tierra está peinando ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde vamos? Tienes miedo, la tierra está peinando 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 ¿Quién es donde estás pasando? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? El cielo está llorando Si eres miedo, ¿qué quieres caminando? El cielo está llorando ¿Quién es donde estás pasando? No vimos nuestra propia projeción Distruimos más distancias de nosotros No existen las niñas deconstituyeron Si no estamos en la mierda sin no mirar El cielo está llorando El cielo tiene esta negrada Y tan solo Que no deje entrar en pasajos ¿A dónde vamos?